... Jour che, jeje. Jour che, jeje. Jour che, jeje. Yeah. Moca con los pies, pie, pie, pie... Aquí estamos en moca, moca, moca con los pies. Aquí en la escuela estamos bailando Yeah. Moca, 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 moca con los pies. M, 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 M. Vamos a hacer dos, vamos a hacer dos, ya. Dale pollito, dale pollito, dale. Yo soy un buen amigo, soy el dique, un dominicano. Yo sé que tú eres un bendito haitiano. Soy un duro, no me dejas nada, porque yo soy el bailador de Giddaa. Dale, todo ahora. Eso no es nada, aquí en Caleta nosotros vamos a ganar. Eso no es nada, mi hermano, tírese para acá. No, 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 no. No, 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 no... No, 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 no. ¡Gracias!